Amigos de Juárez, siempre me he dedicado a tratar de escuchar e interpretar lo que queremos los juarenses. Buscar el camino para mejorar esta ciudad que nos duele a todos. Pero los últimos días lo he hecho formalmente en nuestras redes, escuchándolos, dialogando con ustedes y con quienes quieren participar. Desde antes los vengo escuchando en los recorridos que he venido haciendo por toda la ciudad. Los juarenses estamos cansados de ser engañados de los baches, de las calles sin pavimentar, de la inseguridad, de la falta de luminarias, pero sobre todo de que nos impongan falsas soluciones. El Juárez que queremos lo vamos a construir todos juntos. Ese es nuestro compromiso de ahora en adelante.